Estamos aquí en la unidad Morelos, va a empezar la jugada de Tobi y Tigre para Canelo y Winnie Están calentando ya los muchachos Vamos a ver si vino gente El bolo da la pena Esa es la jugada señores Unos cero señores, arriba Tobi Libre Tobi 2-0, arriba Tobi 2-0, arriba Tobi 3-0, arriba Tobi Bola larga 3-0, arriba Tobi Mami Mami Libre Canelo Libre, 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 libre 5-1 el saque 5-1 el saque 5-1 el saque de C confiance ¡Gracias! Juego para Tobie. Bien. 0-0 del segundo set. Libre, ¿eh? Perro. Perro, saque. 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 Perro, saque.